El Día del Niño que se celebra en el mes de abril es motivo de reflexión para los adultos, quienes debemos sensibilizarnos ante el futuro de la ciudad y del país. Realmente hay una responsabilidad enorme, nosotros tenemos que poner mucha atención a nuestros niños, ellos son el futuro, ellos son todo, entonces un llamado muy especial a los padres, a la familia, que comparte con ellos, que disfrutemos calidad de tiempo, que compartamos con ellos, que juguemos, que dediquemos también tiempo, que lo más importante es la familia y los niños. A los papás, a las mamás y a las personas adultas que acompañen a los menores, porque a los menores no los podemos dejar ir solos a estos eventos, porque digamos no podemos dar papaya y tenemos que cuidar a los niños porque cualquier cosa que se presente con ellos, pues obviamente afecta un tema de integridad, de familiaridad y se pone en los cabos la integridad de los niños. Las familias son la base de la sociedad y si las familias tienen estabilidad y oportunidades, nuestros niños van a crecer en un ambiente sano, vamos a protegerlos muchos, vamos a brindarles oportunidades a nuestros niños, oportunidades a sus padres, para que también ellos puedan tratar de mejorar la calidad de vida de ellos, que son el futuro de nuestras vidas. Tu mensaje, muy del corazón a todos los niños, mire, los niños son el futuro nuestro, siempre lo ha sido, a los niños hay que cuidarlos, a los niños hay que cuidarlos, porque muchas cosas se ven en la calle, el papá, la mamá, siempre esté pendiente de su niño, de su niño, con quién se relaciona, dónde está, a preguntar por él, no se trata de darle un celular y estar llamándolo porque no sabemos dónde está, ni con quién está, ni con quién está chateando y todo ese tipo de cosas tienen que ser controladas. Los niños tienen dos tipos de controles, una desde el colegio y la otra desde la casa, pero siempre ojalá con el papá, la mamá, los hermanos mayores que estén permanentemente. Todos los días vemos noticias tristes, desagradables con los niños, con los menores de edad, pero esas son evitables, son evitables siempre y cuando estemos pendientes de ellos, consideremos que ellos también sienten, padecen, pero necesitan desde luego la mano protectora de los padres de familia y sus hermanos mayores. Que cuiden a los niños, que ellos no son el futuro de Colombia, ellos son el presente y tenemos que crear políticas públicas factibles y reales para que ellos sean los que van a llevar las riendas de este municipio, que los alejemos de la drogadición y que le vendamos educación, que le vendamos cultura, deporte.